Amá al hombre que te llame bonita en lugar de sexy, porque sólo un verdadero hombre pondrá más atención en el color de tus ojos, al brillo de tu mirada y a la silueta de tu bella sonrisa que a las curvas de tu cuerpo. Amá a aquel que te llame aun cuando le colgaste el teléfono, porque quien tiene el valor suficiente para dejar a un lado el orgullo y arreglar las cosas en lugar de dejar de hablarte por días, es alguien que vale la pena. Al que te conteste los mensajes aunque esté muy ocupado, sólo para decirte que todo estará bien y que siempre piensa en ti. Al que se quede despierto sólo para verte dormir y que no dude en darte los buenos días y las buenas noches a diario, porque tú eres su mundo y lo único que quiere es cuidarte y velar tus sueños. Aunque no puede estar contigo todo el tiempo, siempre será presente en tu pensamiento. Amá al que quiera enseñarte el mundo sin importar que estés desarreglada, sin importar que te haya tomado 10 minutos peinarte en las mañanas o que hayas tardado horas en ponerte el maquillaje más costoso y esa costosa ropa de diseñador. Al que no le importa si engordaste o adelgazaste con el paso del tiempo, pues con los años lo único que ese hombre de verdad hará será conocerte más y encontrar cada vez más cualidades en ti, porque para él lo más importante es tu compañía y no tu aspecto. Amá al hombre que te demuestre su amor con hechos y no con palabras. A ese hombre que sea un valiente y no oculte lo que piense y lo que siente por temor a que sus amigos se burlen de él o que la sociedad lo critique, porque no es fuerte quien no llora o ignora sus sentimientos, sino quien los comparte y está dispuesto a estar contigo en las buenas y en las malas, a pesar de que todos se le echen encima. Amá al hombre que ponga más atención a las cualidades de tu mente, al que admire tu inteligencia, tu sentido del humor y la pasión con la que haces las cosas. Enamórate de un hombre de verdad. Enamórate de aquel que te tome de la mano en la calle frente a sus amigos y se sienta orgulloso de ti. Al que te presente con todos y con una enorme sonrisa en el rostro diga, ella es mi princesa. Al que te trate como todo un caballero sin importar si están a solas o frente a todo el mundo. Enamórate de un hombre de verdad, de un valiente y de alguien que te demuestre respeto, admiración y sobre todo que te ame más que a su propia vida. Mujer, si ya lo has encontrado, cuídalo, respétalo, admíralo, ámalo y pase lo que pase, no lo dejes ir, porque has encontrado un verdadero tesoro. Soy Romina Valdés.